¿Quién se manifiesta por allí? ¿Me entendéis, no? Característico también es, en la obra gótica, el simbolismo implícito, la ubicación del templo. ¿Cómo está puesto? Que invariablemente tiene una fachada hacia el poniente, donde está la entrada principal y el crucero o brazos de la cruz que se forma en el sentido noreste al suroeste. O sea, que la entrada está totalmente a la inversa de donde estaba en el tabernáculo de Dios, totalmente opuesto. Al revés. Esta orientación tiene como finalidad que los fieles entren por occidente, o sea, por la izquierda, puedo decir algo, y se dirijan en derechura hacia el santuarium, mirando hacia la salida del sol, por lo que simbólicamente salen de las tinieblas y se dirigen hacia la luz. Pues toma, es que resulta que es todo lo contrario en verdad. Lo que hacen es dirigirse, por la disposición, a la adoración a Satanás, a las tinieblas, aunque salga el sol. Mirad qué forma de trabajar tan bien camuflada tienen. Todo lo contrario a donde estaba el sumo, bueno, donde se dirigía el sumo sacerdote una vez al año, en presencia de la gloria de Dios que se manifestaba sobre el arca de la alianza, que estaba en el lado opuesto a donde ellos ponen el santuarium. ¿Entendéis? Todo lo contrario. Como consecuencia de esta ubicación, los rosetones que adornan la entrada principal y los que adornan las entradas de los cruceros, se iluminan en horas diferentes, siendo el rosetón septentrional el que nunca se ilumina directamente por los rayos del sol. El rosetón del suroeste se ilumina con el sol de mediodía y el último con los rayos del poniente. El rosetón representa la acción del fuego y su duración, representándose en él los movimientos de la materia excitada por el fuego elemental. O sea, que el rosetón por donde entraba el sol, ¿el sol qué es? ¿No es en el fondo fuego? Pues ya lo veis cómo va cuadrando el asunto. Encontramos rosetones representando estrellas radiadas de seis puntas. Y esto lo vamos a mostrar también en la conferencia sobre el 666, el milenio que la haga, porque ya no sé cuándo la podré hacer. Llamadas también estrella de los magos. Anda. ¿Recordáis que estuvimos hablando de la estrella de los magos de los magos de oriente? Por su alusión a ser el astro guía de los magos en su viaje hacia el lugar de nacimiento del Salvador, que a su vez es el sello de Salomón. Pues no, señor, esto no es así. Esa estrella de seis puntas es el simbolismo satánico por excelencia, de adoración satánica primordial. No es la estrella que siguieron los magos de oriente. Los magos de oriente siguieron a unos ángeles que juntos emitían tal cantidad de luz que parecían una estrella y los guiaron precisamente hasta el lugar del Salvador. Qué diferencia y cómo Satanás es capaz de tergiversar las cosas. Y toda esta gente iniciada de estos misterios se están tragando lo que Satanás quiere que crean. El mito de Eneas, en el que se señala entre sus peripecias que vio todos los días y durante el día la estrella de Venus hasta que llegó a los campos laurentinos, donde dejó de verla, lo cual le dio a entender que aquellas eran las tierras señaladas por el destino. Sabéis que Venus está aquí parado, que es el lugar, teóricamente, por este misticismo, de alguien que está allí. ¿Quién es? Satanás. Sí, ellos creen que Satanás está en Venus. Sí. Y por eso se hace el culto a la estrella de cinco puntas también, porque es el recorrido que Venus hacía que formaba esa estrella de cinco puntas en el espacio. O sea, mirad qué vinculaciones. En la iconografía simbólica, la estrella sirve para designar tanto la concepción como el nacimiento. ¿Entendéis por qué ahora a las Venus se las pintaba saliendo de una ostra? Era un símbolo de nacimiento. Pero además, ¿por qué se les llamaba Venus? Venus. Porque eran representaciones simbólicas de la veneración a Satanás. Cuando veis cuadros de esas épocas, grabados de esas épocas, en verdad, esto tenía una simbología que era adoración satánica. Lo mismo que el alma humana tiene sus pliegues secretos, qué cosas que dicen, así los templos tienen sus pasadizos ocultos. Su conjunto se extiende bajo el suelo del templo y constituye la cripta del griego. Su significado es oculto. Ya veis, ¿qué hay en muchas iglesias católicas? No dicen que debajo hay criptas, pues es oculto. Lo oculto. Satanás siempre jugando al oculto, porque lo oculto atrae el misterio, ¿verdad? Cambió Dios, todo siempre tan claro. En este lugar profundo, húmedo y frío, el observador experimenta una singular sensación que le impone silencio. Ya veis, se trabaja con los sentidos, ¿eh? La sensación del poder unido a las tinieblas. Madre mía. Antaño estas cámaras en los templos servían de morada, ¿a quién? A la estatua de Isis, que posteriormente se transforman con el cristianismo en vírgenes negras. Y lo dice un masón. El atributo de la virgen, anterior al cristianismo, es la tierra antes de su fecundación, que pronto será animada por los rayos del sol. ¿Recordáis de dónde procede todo esto? De Babel. ¿Recordáis quién es Isis? Semiramis. ¿Recordáis quién la fecunda? Nimrod, cuando dicen que ya está muerto, que se ha puesto como el sol y un rayo, es como su esperma que la fecunda ella y nace el niño que es Tamuz. Y luego se adora a Isis, o sea, Semiramis, con el niño en brazos, que es Tamuz. Y luego estas representaciones pasan a ser, en el cristianismo católico, la adoración a la virgen con el niño. Toma ya. Qué jugada, ¿eh? Y ya habéis visto tres millones de personas adorando por allí, no sé cuántos más por el otro lado, con sus milagros y sus historias. ¿Cómo juega Satanás, eh? ¿Cómo juega? Pero aún hay más, aún hay más. Hagamos un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre el culto a Isis, la Ceres egipcia. Ya sabéis que tuvo distintos nombres, depende del lugar. Del cual poco sabemos, por ser muy hermético y misterioso. Todos los años se festejaba solemnemente a la diosa, con el sacrificio de un buey. Ya veis, recordáis que, ¿qué hicieron? Antes hemos hablado en la primera parte de la conferencia, en el apartado de noticias, ¿qué hicieron los hebreos mientras esperaban a Moisés que bajara con los diez mandamientos? ¿No hicieron un becerro de oro? Porque eso tenía ya una significación. Ya lo hemos visto en anteriores conferencias, ¿no? Y según Herodoto, después de los sacrificios hombres y mujeres en número de varias decenas de millar, se propinaban fuertes golpes. ¿A qué os suena esto? ¡Ah, flagelaciones! Y venga, andar con descalzos o con garbanzos en los pies y dándose de golpes y latigazos, sangrándose, como hacían también ¿quién? En la Biblia recordemos siempre la historia, porque el pasado nos da el conocimiento del presente y del futuro. Si olvidamos el pasado, la hemos pifiado porque caemos en lo mismo. Satanás nos va a embaucar. ¿Qué sucedió con Elías? ¿Lo sucedió con los sacerdotes de Baal invocando a su Dios? Se zajaban, se hacían sangre invocando a su Dios. ¿Qué hace el catolicismo? ¿No hacen acaso eso? ¿No hacen también esto el opus? ¿No hacen esto en las procesiones? ¿De dónde surge todo esto? ¿De Dios? Nunca mejor dicho. Y un cuerno no surge de Dios, surge de Satanás. Ya veis como el catolicismo lo único que hace es seguir lo que ya se hacía en el paganismo más absoluto. Los griegos, al igual que los egipcios, guardaban silencio absoluto sobre los misterios del culto a Ceres. La revelación del secreto de esas prácticas a los profanos se castigaba con la muerte. Se consideraba incluso un crimen prestar oídos a su divulgación. ¿Qué sucede en las logias masónicas? ¿No se hacen juramentos también de que se les cortará la lengua y no sé qué y no sé cuánto si dejan ir alguno de sus mensajes fuera de los iniciados y demás? Ahora dicen, no, esto era una forma de hablar solo. Pero ya veis que cuando alguno se pasa, termina mal de verdad. Puedo deciros que esta semana mismo estaba hablando con una persona que sabía muchas cosas sobre la masonería, estaba muy bien aposentada económicamente, les interesaba mucho y después de saber muchas cosas y no querer pertenecer a esa masonería, estuvieron a punto de matarla en varias ocasiones a esta persona. Gracias a Dios sigue viva. Porque ella se dio cuenta de que esto no provenía de Dios. Mirad cómo funciona el asunto. Claro que no todos los masones actúan así, por supuesto, porque hay muy buenas personas también entre ellos, pero están en el error. Pero las cosas por arriba cambian bastante. Vamos a seguir con la lectura. La entrada al templo de Isis, al igual que al de Ceres, estaba rigurosamente prohibida a todos los que no hubieran recibido la iniciación. Sabemos que los misterios del culto se dividían en cuatro categorías. El hierofante, encargado de instruir a los neófitos, el portantorcha, que representaba al sol, el heraldo que representaba la luna. En Roma, las cereales se celebraban el 12 de abril. En las procesiones llevaban un huevo, símbolo del mundo, y se sacrificaban cerdos. ¿Qué hacéis por Pascua? Vais a las pastelerías y ¿qué compráis? La mona de Pascua. ¿Y qué es la mona de Pascua? Un huevo de chocolate ahora, pero un huevo. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues de esto, de adoraciones satánicas. Dice, se pinta de catolicismo y como está bueno además porque es de chocolate ñaca. Pero ¿entendéis? Todo es lo mismo, adoración totalmente satánica. Y además se sacrificaban cerdos. El animal inmundo, por excelencia, que en Levítico 11, Dios dice muy claro que nada de nada, porque es de lo peor que hay. Elena Guay habla de las implicaciones de este animal si se ingiere sobre incluso no solo nuestro físico en salud, de cuerpo, sino además de esta nuestra mente y como no, en consecuencia nuestra parte espiritual queda afectada. Tanto Isis como Rea o Cibeles, que es lo mismo, llevan el epíteto de madre de los dioses, con lo cual parecen ser expresiones de un mismo principio. En particular Cibeles era adorada en Frigia, bajo la forma de una piedra negra caída del cielo. Una piedra negra caída del cielo que es un meteorito, ¿no? ¿Qué hay donde se junta el mundo islámico en la Meca? ¿No es lo mismo acaso? ¿Ah? ¿Y por qué el mundo islámico va allí y tiene que hacer eso una vez en su vida al menos? Porque detrás del Islam también hay la misma adoración satánica. Y ellos ni lo saben. La mayor parte de ellos ni se enteran. Bueno, también cabe decir que ¿dónde va el Madrid a celebrar sus títulos? A la plaza de las Cibeles. ¿Y dónde va el Barça a celebrar sus títulos? A la Muraneta de Montserrat. Y bueno, antes se hacía mucho, la Virgen Negra de Montserrat. En fin, que... Y la gente ni se enteran, claro. Gracias. 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 Gracias.